En AEG queremos que lo hagas todo rápido y fácil. Hoy vamos a aprender cómo utilizar una zona flexible en tu placa de inducción. Las nuevas placas AEG vienen equipadas para ser completamente prácticas. Con un sencillo control digital podrás controlar todas las zonas. ¿Qué queremos utilizar la plancha? La zona flexipuente le dará un calor homogéneo perfecto. Solo hay que indicar qué potencia queremos en cada una de las zonas y tu placa de inducción hará el resto. Todo es versátil y además admite todo tipo de recipientes. Mira, puedes hacer una carne, unas verduras... Puedes hacerlo todo a su ritmo. Ya es tu creatividad como chef. Pero además tu placa tiene un secreto, la función Power Slide. ¿La temperatura cambia sola? No, es previsión. Por ejemplo, para controlar cómo freímos estas verduras, fijaremos tres intensidades diferentes. Y ya no tendrás que volver a tocar la placa. Tú tan solo preocúpate de que las verduras estén en su punto y después con un sencillo gesto podrás cambiar a tu siguiente zona y la placa ajustará la potencia automáticamente. Para que nunca se quemen, para que estén en su punto, para que no se enfríen, para que quieren a tu gusto. La zona Flexipuente. Power Slide. Todo con AEG. Rápido y fácil.